Pues ahí en el Congreso también ha habido un importante enfrentamiento de toda la oposición contra el Partido Popular a cuenta de un real decreto aprobado el viernes por el Gobierno en Consejo de Ministros. Ese real decreto incluye, según la denuncia de la oposición, 26 leyes que no se van a poder debatir en el Parlamento. María, el Partido Socialista acusa al Gobierno de cacique. Cabreo monumental de todos los grupos de la oposición, una vez más a su juicio, por las formas que usa el PP y el Gobierno para cambiar las leyes. Esta vez es todo a cuenta del real decreto que se aprobó el viernes en Consejo de Ministros. Un real decreto con más de 25 leyes y 47 medidas, por ejemplo, sobre la privatización de AENA, los registros civiles, educación o medidas fiscales. Todas ellas ya han entrado en vigor y la oposición se queja de que el PP y el Gobierno se están cargando el debate y están burlando al Parlamento. El Partido Socialista ya ha anunciado que llevará este real decreto ante el Tribunal Constitucional y los grupos de la oposición ya han amenazado con acabar con la negociación con el PP acerca de la regeneración democrática. Es una línea roja más que salta el Gobierno en este uso abusivo, caciquil, de la mayoría parlamentaria que tienen en el Congreso. El Partido Popular nos sitúa ante la tesitura de aceptar el chantaje, de aceptar la imposición o de rebelarnos. Y nuestro grupo no va a aceptar, no va a aceptar la imposición. Nuestro grupo se va a rebelar, democráticamente.